Bienvenidos a su canal Aneta de Cocinar, hoy los invito a que me acompañen a preparar chalupas o cazuelas de papa. Voy a comenzar a poner a cocer las papas, son 300 gramos de papas. Aproximadamente 20 minutos en el fuego. Estoy terminando de pelar las papas, comienzo a machacar. Añado pimienta, un poco de ajo, sal al gusto, una taza de maseca, un poco de agua e integro. Poco a poco. Así quedó la masa. En mi sartén voy a poner un poco de aceite. Agarramos como 20 gramos. Y en el exprimidor ponemos aquí un plástico, le ponemos los 20 gramos. Y ya salió la chalupa o cazuelita. La llevamos al sartén con aceite. Bien caliente. Retiramos. Y en un papel absorvente se pone boca abajo para que se le escurra el aceite. Y aquí nos vamos a preparar un rico guacamole. Para acompañar las chalopas. ¡Gracias! sal al gusto y también vamos a preparar un rico atún a la mexicana voy a empezar a preparar voy a preparar Ponemos queso al gusto Y pues así nos quedaron nuestras chalupas Los invito a que las preparen ustedes en casita Son muy rápidas de preparar A que se suscriban, comenten, compartan Y nos vemos en la siguiente receta Vamos a darle el visto bueno A probar Quedaron bien sabrosas Hasta la próxima